La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Por qué aún existe el matoneo y ese bullying hacia los mismos jóvenes por su orientación sexual o por su identidad de género? Fue muy curioso porque era como, venga usted es de Bogotá, o sea casi todos los stands que armaron ahí, que eran más o menos 10 estaciones, todos eran personas de Cali, personas ahí de la región, pero yo era de Bogotá y traer un videojuego que hablara sobre la cultura del Pacífico, eran como, venga, ¿y usted por qué se le ocurrió eso? O sea, ¿de dónde sacó esa idea y por qué? ¿Por qué le gusta tanto esto? Yo no, simplemente me siento identificado, o sea, sé que soy de Bogotá, pero es parte de mi cultura, de lo que soy como colombiano. Siempre el tema drag o el tema de transformismo o en general el tema LGBT es un tema un poco underground. De pronto podrías ir a bares o a sitios o discotecas que son puntuales, que manejan el tema, pero no es a lo que se abra a todo público. Creemos que hay muchas etiquetas hoy en día con el tema de, bueno, que eres gay y entonces eres maricón, entonces está el tema de las drogas o está el tema entonces del VIH o están muchas etiquetas y nosotros queremos bien quitar eso y decir, guau, o sea, detrás de la comunidad LGBT hay talento, hay personas tal cual como ustedes que estamos desarrollando muchas cosas y que queremos realmente enaltecer a la comunidad y hacer cosas en pro de, para que la gente elimine esas etiquetas y diga, guau, me parece muy chévere lo que están desarrollando, lo que están haciendo. Esta corporación tiene el propósito de fortalecer, visibilizar, reivindicar los saberes culturales, cosmovivenciales, los saberes medicinales del pueblo muisca, visibilizarlos también a la sociedad mayoritaria, porque el pueblo muisca ha sido un pueblo que ha sido extinto desde la misma academia. La mayoría de personas cuando les preguntamos o les nombramos el pueblo muisca, muchos dicen, a mí en mi colegio me enseñaron que ese pueblo ya no existe, pero nosotros decimos todavía pervivimos, perviven territorios, escrituras, perviven abuelos con saberes tradicionales, perviven clanes, por ejemplo, perviven apellidos. Entonces todavía sigue esa memoria viva y latente en el territorio. Nosotros los jóvenes estamos haciendo ese proceso de reconocimiento y de apropiación de nuestras raíces. Es complicado, porque en muchos espacios tú puedes ser tranquilamente, existir, demostrarte tu afecto a tu pareja siendo LGBT. Pero hay otros espacios donde eres señalado, discriminado, estás vulnerable a cualquier comentario. Y si tú te enfrentas a ese comentario es posible que entonces ya la violencia sea física. Entonces buscamos con este proyecto no atacar al sistema de salud, sino decirle al sistema de salud hay que cambiar las prácticas de medicina. La medicina ya no puede seguirse haciendo sin amor. Es un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir. Es que la medicina occidental y la ciencia occidental es maravillosa, pero perdió el fundamento de la humanización y del amor. En Bogotá tú estás más tranquilo, estás más tranquila. En Bogotá sabes que si un policía te va a golpear o te va a violentar, existe una política pública, existe un derecho. Si conoces la ruta de atención, de una estás pendiente. En otros espacios no. Yo creo que cuando algo nos apasiona esa reflexión fue esa, que perseguir mi pasión, perseguir que se puede lograr. A veces uno piensa como en proyectos sociales, en proyectos que hablen sobre aspectos colombianos, quizás no tan comerciales en principio, porque uno no los ve de esa manera. Pero uno dice como, no, eso no va a funcionar. Pero es como perseguirlo, es como, venga, o sea, por algún lado puedo hacerlo, por algún lado. Sé que si no está esta puerta, está esta otra, ir tocando, tocando, tocando y seguirlos. Llévalo, llévalo. Ser persistente. Creo que lo más importante en esto fue aprender a ser muy perseverante.